La felicidad parece ser una fórmula difícil de conservar y sobre todo, no tan fácil de alcanzar. Pero Jenny, Jenny tiene los detalles. Bienvenida, Reina. Gracias, Luisito. Pues hoy vamos a hablar de los mitos y realidades de la felicidad. A ver cómo andan ustedes en el tema. Primero, cierto o falso, ser agradecido incrementa tu felicidad. Claro que sí. La gente te va a tratar con muchísimo cariño y aparte a ti misma te va a hacer sentir bien de decir... Te llena también. Esta persona hizo por mí algo y soy agradecido por esto. Y morderle la mano a quien te da de comer o en algún momento te tiende su ayuda es de gente malnacida. Y te das cuenta de las cosas, las bendiciones que tienes. Claro, totalmente. Te pone contento. Exactamente. Así es, una de las características, es completamente realidad, una de las características que tiene la gente feliz en común es que es gente muy agradecida. Correcto. La gente más feliz tiene esa capacidad de agradecer desde las cosas más pequeñas y decirlo, porque no es suficiente ser agradecido, sino también expresar el agradecimiento. Expresar el agradecimiento de una manera cálida, además, ¿no? Y me gusta eso, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Correcto. Mito número dos. El 30% de la felicidad es genética. O sea, ya está predeterminada. Ay, no es cierto. Así como yo, y yo sí salía así. Así como, ¡uy! Yo, por ejemplo, al tiempo, así como cajañuelas. Te toca nacer en una familia en la posguerra, que evidentemente no hay muchos motivos de felicidad. O sea, y ya traes predestinada la infelicidad. No, yo creo que tú puedes ser feliz a pesar de eso. Pero en un porcentaje, sí. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Los genes vienen. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje creen los genes? ¿No? Sí, 50. ¿Tú crees un 50, Martita? Sí, también. O sea, te cuesta lo mismo estar feliz o no. Exacto. Sí. Correcto. No, pero ¿qué porcentaje ya está predeterminado en tu ADN? 100%. ¿En tus genes predeterminados? ¿De que estás feliz? Predeterminado. La mayoría del porcentaje sí. O sea, el 100% es que ya naces y ha determinado a ser feliz o feliz. A ver, Marta dice 50, yo digo 30, sinceramente. ¿Pero qué decías tú, Marta? No, yo digo que naces feliz y luego te vas amargando, ¿no? Naces al 100 y vas perdiendo. Cierto, yo también lo creo. Vas perdiendo poderes. Yo también lo creo, yo también lo creo. Vas perdiendo poderes, yo creo. A ver, la realidad es hasta que te amargas. Se hicieron estudios y lo hicieron con gemelos idénticos que generalmente tienen el mismo, bueno, no generalmente, siempre tienen el mismo ADN y sobre todo que se pararon desde la infancia. Entonces, uno iba a una familia con dinero, una familia pobre, una familia más amable, etcétera, etcétera. Y después a los 20, 30 años veían su nivel de felicidad y ahí es donde descubrieron que gran parte de la felicidad ya está en tu ADN. Hay personas que ya están predispuestos a ser más impositivos o infelices y hay gente que pase lo que pase siempre ven el lado lleno del vaso. ¿Qué porcentaje representa esto? Un 50%. Bien, Marta, le atinaste. Un 50% ya está determinado, te pase lo que te pase, hagas lo que hagas. O sea, nacemos felices, punto. No, hay gente que nace con ese 50% predeterminado a ser más infeliz y hay personas que nacen con ese 50%, como en el caso de nuestra Nat, que es un concepto muy optimista. Y hay personas que siempre le ven. Y guapachosa, no olvides decir, y guapachosa. Guapachosa, claro. Sabrosera, como dice José. Y que no tiene nada que ver la felicidad interna con la actitud. Tú puedes ver una persona que es muy seria y que nunca echa relajo, pero es muy feliz, ¿no? Claro, o al revés. Sí, 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 sí puede ser, ¿cómo no? El tres, tener una mascota incrementa tu felicidad. ¿Cierto o falso? Sí, sí. Yo creo que sí. Te gustan. Si no te gustan como yo, yo no. Pues tú hiciste la proponencia. Sí, claro, si te gustan, sí. Se supone que tener una mascota ayuda a que seas más feliz, te hace sentir más conectado, como que perteneces a algo o a alguien que te quiere mucho, te acepta tal y como eres, y según los estudios se eleva la autoestima, además. Eso está bueno, está bueno. Cierto. Entonces, bueno. Muy bien. A ver, cuatro, buscar tener el control te hace más feliz, ¿cierto o falso? No. No, te voy a decir nada, te frustra, no. Somos controladores. No, pero si de verdad quieres controlar, entonces aquí es un poquito difícil porque si no se deja controlar la situación o la persona que quieres controlar, ya tienes un problema de infelicidad. Te frustras y no hay felicidad. Entonces te ves a margator todo el día. Entre más la gente busca tener el control, más infelices. Buscar tener control no aporta, quita definitivamente a la felicidad. No estemos en control. Ok, cinco, ayudar a otros nos hace más felices. Sí. Sí, sí, eso sí. Cien por ciento. Cien por ciento. Este es de los más importantes de todo lo que puede predecir la felicidad. La gente que ayuda más. Ves que hay bien ese dicho de no, es más bonito dar que recibir y suena muy choro, pero es cierto. La gente que ayuda, que hace trabajo voluntario, y esto se ha repetido en numerosos estudios, es la gente más feliz. Sí, sí. Ahí está bueno. O sea, la mejor inversión de tu dinero es podiendo ayudar a alguien más, porque es lo que más feliz te va a hacer. Pero no solamente tu dinero, de tu tiempo, de tu... Tu tiempo. Exacto. Exacto. Que los ricos se mochen. Que los ricos nos den un poco de su lanucha. Tipo Robin Hood, que empiecen las cosas. Exacto. A ver, aquí va otro. Tener fe, la gente religiosa es más feliz, ¿cierto o falso? No, bueno, yo pienso que tener fe y ser religioso son dos cosas diferentes. Ok, bueno, la gente religiosa que tiene fe, ¿es más feliz? Tendría yo mis dudas porque considero que el tener una creencia religiosa mística es muy independiente a qué tan feliz pueda ser. O sea, yo conozco muchas personas que tienen una gran entrega religiosa y no proyectan en su vida diaria lo que su religión procesa. Ay, no, yo sí creo que si tienes fe, todo se ve mejor, ¿eh? Si eres periodista, si eres adiós, si eres católico, si eres cristiano. O sea, aparte si queremos que vaya un dios y que te va a ayudar y que te va a venir a rescatar, sientes como un poco de paz porque le sueltas a alguien la bronca. Es correcto. Es cierto, los estudios muestran que la gente religiosa y con fe... Ya nos vamos, los esperamos mañana en punto de las nueve de la mañana con tres minutos. Mañana que será un programa muy especial para todo el equipo, así que no se lo pierdan, aquí estaremos. Y Jennifer, tus redes, arroba Jennifer Nacif, ¿qué opinan? Hasta mañana, pásala bien. Feliz jueves. Adiós.